La cantante Nati Natasha ha trabajado con Dari Yankee, Don Omar y actualmente es una de las promesas de la música. Pero para conseguir su sueño tuvo que batallar duro y para hablar sobre eso, Frances Tirado la entrevistó. Nos encontramos con Nati Natasha que está de visita en Puerto Rico y está con nosotros en Paparazzi TV. Bienvenida. Gracias, gracias por tenerme aquí y súper encantada de estar en Puerto Rico. ¿Qué te trae a la Isla del Encanto? ¿Estás en promoción un tema con Dari Yankee? ¿Es otra cosa? Cuéntanos. Con su querendón, con Dari Yankee, otra cosa. Estoy en promoción visitando a mi gente y súper bendecida del apoyo que ha tenido la canción. El video tiene más de 25 millones de views, así que seguimos para adelante. Tú despuntaste de la mano de uno de los grandes que es Don Omar, que ha sido como tu mentor y ahora saltas con Dari Yankee. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Eso es de grande en grande. Definitivamente tuve la bendición de poder comenzar de la mano de un ícono como Don Omar y ahora tengo esta canción con Dari Yankee, otra cosa. Creo que han sido experiencias que me han dado más fuerza, más hambre de seguir trabajando, de seguir demostrando y de en un futuro poder llegar aún más de lo que he logrado ya. ¿No estás celoso Don Omar? No creo, no creo. No creo que eso pase. ¿Cómo llegas a Don Omar, que empiezas tú con el pie grande y luego entonces Dari Yankee también se interesa por grabar con ti? Pues yo llegué de la República Dominicana, me encontraba grabando algunos temas con los mismos productores con los que él estaba trabajando. Escuchó las canciones, ahí pues se comenzó a trabajar en el estudio en la ciudad de New York. Y pues yo creo que Dari Yankee me encuentro grabando aquí en Puerto Rico lo que es mi álbum sencillo, canciones y otras colaboraciones. Estamos trabajando en el mismo estudio y pues también se le hizo el approach porque entendía que esa canción necesitaba una voz masculina fuerte de también otro ícono como Dari Yankee. Así que ya la aceptó y para mí otra bendición. Pude compartir en el estudio, pude ver su dinámica de cómo graba, que es bien freestyle y pues le tengo muchísimo respeto. El día de hoy es el Día de la Mujer, ¿verdad? Día Internacional. Tú como mujer en un género tan machista y tan cerrado, ¿cómo te sientes que te han recibido dos grandes con las puertas abiertas? Pues creo que como mujer y como persona me han recibido muy, muy bien. Hay que darle mérito a lo que mérito merece. Han sido hombres que me han dado la mano, me han respetado, han respetado mi trabajo, mi talento y yo creo que eso no tiene precio. Así como las mujeres debemos apoyarnos también. Ellos han sido una parte muy grande y muy clave en lo que ha sido mi carrera. ¿A quién tú quieres más? ¿A don Omar o a Dari Yankee? A los dos. A los dos. Yo creo que el aprecio que le tengo a ambos y el respeto, la admiración. Le tengo tanta admiración que yo en un futuro lo que quiero llegar a hacer es, como dije anteriormente, el Dari Yankee mujer. Y yo creo que parece que uno trabaja y parece que uno ve a esas personas como a sus artistas, como a donde se quiere llegar definitivamente. Qué bien. Tú estás radicada en Estados Unidos, eres dominicana y fuiste cilegar en algún momento. ¿Cómo visualizas y recibes toda esta situación del presidente Donald Trump que es antilatino? Sí, bien sensible. Para mí es un tema muy sensible porque pasé por eso y conozco personas que también pasan por eso. Que no es que es tan ilegal, no es que están en los Estados Unidos tampoco haciendo ningún tipo de daño, sino buscándose el peso para su familia, para ellos, para poder sobrevivir. Entiendo que sí hay unos límites que se deben respetar, pues es otro país y tienen sus leyes que también hay que respetarlas. Todo haciéndose bien se puede hacer. Lo que considero es la manera de este presidente trabajar las cosas. No solamente con los dominicanos, no solamente con los mexicanos, no solamente a los ilegales, sino también todo lo que está pasando. Cuando sus leyes son un poquito extremistas y algunas veces sin sentido y creo que es su manera de trabajar. Y para mí es muy sensible el tema de los ilegales, pues pasé por eso, no lo tratan bien. Así que ahora menos, que yo sé que muchos se sienten en derecho de tratarlos como menos. Y yo creo que la comunidad latina representa mucho en la economía de los Estados Unidos y ayuda bastante. ¿Cómo tú llegas a los Estados Unidos? Con mi visa de paseo. La tuve, sabía que se me iba a vencer, pensaba que iba a volver a la República. En ese momento, dentro de muchos sueños vendidos, me encontraba trabajando. Decidí, bueno, si vuelvo a la República Dominicana, donde quizás yo no tenga, en ese momento, el género urbano o pop urbano, como se pueda llamar, no tenía tanta fuerza, donde yo decidía quizás no querer cantar en uno brasileño y enseñando todo. Yo quería hacerlo a mi manera, hacerlo diferente, poder cantar, poder mostrar mi talento. Y pues busqué nuevos horizontes y me atreví, me atreví a irme con casi nada. Porque si me iba con mucho, pues mi familia iba a saber que me iba a ir completamente. Recuerdo que mi padre me dijo, pero tú vuelves. Y yo, papi, como en una semana, tranquilo, yo vuelvo. Pero sí, me quedé, me quedé. Fue muy duro. Me encontré hasta trabajando en una fábrica, que muchos dominicanos trabajamos en fábrica. Y la humillación era bien fuerte también. Yo estudié ingeniería industrial en la República Dominicana. Y el quizás ver como una señora me dijo, ay, pero tú pudieras estar estudiando y trabajando. Y yo, señora, usted no sabe mi situación. Yo creo que llegué a los Estados Unidos de esa manera, no fue fácil. Pasé por cosas que la vi como aventuras en el momento, porque estaba, bueno, soltera, no soy madre. Me dediqué a lo que quería alcanzar. Gracias a Dios, poco a poco, con mucho trabajo lo logré, pero lo hice en grande. Siempre dije que si lo iba a hacer, quería estar en un escenario grande. Mujeres salen a protestar por sus derechos en el Día de la Mujer. Y Mili Calliano viene con tremenda descarga en los Muiriguiris. Mujeres salen a protestar por sus derechos.